¡Bienvenidos a YouExpedience CDF! Estamos muy contentos de que formes parte con nosotros de esta experiencia online. ¡Hola Ronnie! ¡Hola chicos! La reunión de hoy va a estar increíble, así que antes de empezar, copia el link y envíaselo a todos tus amigos. Ahora es tiempo de declarar la poderosa proclamación de Jóvenes CDF. En donde tú te encuentres, ponte de pie. Y todos juntos vamos a declarar. En 3, 2, 1... Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todos los enemigos que se pongan delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. Amén. Hoy les quiero comentar que vamos a empezar una nueva serie que está increíble. Así que ponte cómodo, toma tus apuntes y envíanos tus frases favoritas. No olvides de etiquetarnos, que vamos a estar compartiendo en nuestras historias. Hoy tenemos la presencia de dos grandes pastores. En el chat escriben con un emoji, cuán emocionado estás por esta prédica. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido Pastor Dani y a nuestro querido Pastor Santi. Buenas noches chicos, qué gusto saludarles esta noche, qué bueno verles en este tiempo. Aún entrando en una nueva, en un nuevo mes, en una nueva etapa. Cuántos están diciendo ya que se acabe este 2020. Pero en medio de todo esto yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, en tu familia, en ti como joven. Dios está tratando cosas importantes. Y si bien es cierto, estamos viviendo una temporada típica, algo diferente, algo especial. Que queremos empezar una nueva serie. Queremos empezar una serie. De hecho, como estamos por terminar ya este año, la serie va a llamarse Lo que la cuarentena me enseñó. Lo que la cuarentena me enseñó. Y hay muchas cosas que pensamos que, bueno creo yo, si pongo esto y te hago la pregunta a ti. ¿Qué es lo que te enseñó la cuarentena? Tú me vas a decir muchas cosas. Es más, queremos que escuches la respuesta de algunos de nuestros jóvenes. De lo que la cuarentena les enseñó. Escucha los siguientes audios, por favor. Aprendí a tener fe. Creí que la tenía. A tener siempre un corazón lleno de gratitud. A amar más las cosas eternas que las pasajeras. Aprendí que no importa las circunstancias. Dios está en control. Enseñó que sin Él nada tiene sentido. Ya escuchaste muchas de las cosas que se dijeron. En verdad hay muchas lecciones de lo que la cuarentena nos enseñó. Lo que la cuarentena nos ha estado enseñando. Y en esta serie vamos a tener siempre invitados especiales. Gente que va a compartir con nosotros. Y en este día está con nosotros nuestro querido y amado Pastor Santi. Qué gusto tenerte aquí, amigo. Qué bueno saludarte. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y nada, qué tal si entramos en materia de lo que la cuarentena nos enseñó. Vamos ahí, hagámosle. Me imagino que tienes muchas preguntas. Mejor dicho, muchas lecciones de lo que esta cuarentena nos enseñó. Algunas, algunas cosas de lo que esta cuarentena ha dejado en mi vida. Pero más adelante las vamos a ir desmenuzando. Perfecto. Ahora, pienso en algo que creo que fue importante entender. Y es que algo que la cuarentena nos enseñó es que pensábamos que teníamos el control. Pensábamos que teníamos el control. Y resulta que no tenemos el control. Para nada, sí. ¿Cuántos planes tenías que ibas a hacer en este 2020? Estaría de viaje si fueran los planes. Muchos, claro. Pensábamos que teníamos el control para el día siguiente, para hacer un viaje. Muchos jóvenes tal vez tenían pensado en esta cuarentena, poner anillo a alguien. El anillo. Entrar en una amistad especial, declaraciones a su novia. En fin, muchas cosas. Pero nos dimos cuenta que no tenemos el control. Así es. ¿Quién tiene el control es Dios? Solo Él. Realmente a veces pensamos que esa es la forma en que nosotros controlamos todo. Pero tenemos que ser honestos. Esta pandemia nos dice, hay alguien que tiene el control y que sabe mejor las cosas. Entonces, debemos descansar en Él, en ese alguien que es Dios. Así es. Después de todo, todo se trata de fe. Todo se trata de fe. No hay nada que hacer que la fe mueve montañas. Y vamos viviendo cosas súper interesantes acerca de esta pregunta. ¿Dios tiene el control? Yo creo que Él tiene el control. Ahora, pero si Él tiene el control, Pastor Santi. Sí, entonces, ¿por qué estamos viviendo esto? Creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero si Dios tiene el control, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me dijo que no? Exacto. Y tú tienes experiencia en esa área. Pero vamos a ir viendo la respuesta a esto. Es una pregunta valedera y certera que todos nos hacemos. Pero no se desesperen. Vamos a ver cómo Dios maneja todo lo que está a nuestro alrededor. Sí. Y yo creo que pensar en esa pregunta es importante. Sí. Y aún como hijos de Dios, sí, Dios tiene el control. Pero si Él tiene el control, entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos está pasando? Es que yo creo que en este punto debemos entender la manera como Dios hace las cosas. Las cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y creo que algo que Dios ha puesto en nosotros es la capacidad de decidir. Sí es. Totalmente de acuerdo, Pastor. Decidir es el paso que nosotros damos. Las situaciones van a venir. Van a suceder. La palabra dice que muchos serán las aflicciones del justo. Pero ahí viene el control de Dios. Pero de todas ellas Dios nos sacará. Pero nosotros debemos tomar decisiones diarias, a cada minuto, a cada instante. Es decir que nosotros sí tenemos el control de algo. Podríamos decir. De nuestras decisiones. Correcto. De nuestras decisiones que nos llevan a reacciones. Exacto, exacto. Ese punto es clave. Nuestras decisiones nos van a llevar a reacciones que luego llevan a factores, cosas que son los resultados. Así es. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, yo ahí en mi experiencia personal, muchos con esto tenemos estas ganas de tenerlo siempre, todo lo nuevo. Y ahí recuerdo algo. ¿A cuántos les gustan las televisiones de ahora? Me acuerdo cuando salían las televisiones plasma, todo esto. Y uno quería tenerlo. Y me acuerdo que yo tomé una mala decisión. Porque tenía que adquirir una televisión, pero uno va y llega por algo y el vendedor hace su trabajo. Nos influencia de tal manera y salgo comprando más de lo que tenía pensado. No fue culpa del vendedor. Fue culpa mía que tomé una decisión totalmente incorrecta, guiada por mis emociones. Es que yo quiero. ¿Y cuál fue la reacción cuando llego a la casa a mi esposa? ¡Dos televisores! Y a lo demás, ustedes se imaginarán. Ella decidió otras cosas sobre ti. Exacto. Pero bueno, entonces nosotros decidimos. Y esas decisiones nos llevan a resultados. Entonces, yo creo que alrededor de nosotros no podemos controlar lo que está sucediendo o lo que pueda venir. Han venido. Tú y yo hemos visto cosas que han venido a nuestras vidas. Sí, es. Tú tienes un testimonio al respecto de eso. Sí, es. ¿Por qué nos cuentas que hay cosas que han venido que nos quieren golpear? Pero ¿cómo ha sido tu decisión frente a estos? Y eso es clave, la forma en que uno toma la decisión y la forma en que uno reacciona. Como tú conoces, en mi vida han venido cosas que uno no pensaba, que uno piensa que tiene el control de todo. La primera fue mi hijo Tomás, que como muchos saben, él ya está celebrando con Dios en los cielos. No esperábamos que un cáncer lo visite y sucedió, pero nuestra batalla fue decidir qué hacer y cómo reaccionar. Había dos alternativas. Mi batalla con Dios era, ¿por qué me pasa a mí si estoy enseñando a niños y entrego mi vida al ministerio? ¿Por qué esto me pasa a mí, Señor? Y algunas veces reaccionamos así. ¿Por qué, Señor? Porque no llegamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer, pero eso viene después. Y con mi esposa tomamos una decisión, guiados por la palabra. Señor, si tú lo sanas, te seguiré toda la vida. Y si no lo haces, también. Esa fue mi reacción. Y bueno, la decisión de Dios y su perfecta voluntad fue que ya fue buen tiempo que estuvo con nosotros, que ahora quiere que Tomás regrese a su presencia y esté con él. Y reaccionamos de la forma correcta, decidimos seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios puso y nos guió. Tenía aún el control de esa decisión. Nosotros escogimos la vida. Escogimos seguir. Escogimos caminar. Con Dios adelante. Esa es una de las que me ha pasado. Y luego te voy a comentar la que últimamente pasé. Y que son cosas y factores que no están en nuestro control. Para nada. Pero sí tenemos el control. De nuestra reacción. ¿Cómo reaccionar? Totalmente. Mira, Deuteronomio 30.15 dice algo importantísimo. Dice, ahora escucha, joven. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre la prosperidad y la calamidad. Mira lo que Dios pone delante de nosotros. Esto es importante. Escucha, dice. Escucha. Que no nos lees del otro versículo que habíamos puesto. Deuteronomio 30.19 dice. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¿Qué clave es esto? Hay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Esto nos explota el cerebro. Así. Wow. Pone a nosotros la capacidad de tomar decisiones y pone a testigos de cómo reaccionamos. Wow. Entonces, escoge bien. Decide bien. Escoge pues. Ok. Y hay algunos ejemplos que podemos detallar aquí de gente que decidió correctamente. Total. Tenemos Moisés. Escogió el desierto con Dios más que la tierra prometida sin él. Tenemos a José. Aquí los varones. José escogió la cárcel. Mira esto. Escogió la cárcel con Dios. Que el placer con la potifara. Qué importante decisión. Porque muchos jóvenes están también con algunas tentaciones. Así es. Algunas tentaciones. La presión de grupo. Cosas que tienen alrededor. La moda. El no quedarte atrás. Exactamente. Que todos lo hacen. Entonces, escoge bien. Escoge la vida. Aunque a veces no es fácil. Así es. Ok. ¿Qué más podemos decir? Aquí se me ocurre uno que no habíamos anotado y es Judas. 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 Qué tenaz. Él podía haber escogido arrepentirse. Ir delante de Jesús. Y de seguro Jesús lo perdonaba. Pero ¿qué escogió? Quedarse callado. ¿Y cuál fue su reacción? Colgarse de un árbol. Qué tenaz. Y por último tenemos a Jesús. Jesús, el ejemplo supremo. Jesús escogió la cruz por nosotros, por amor a nosotros. ¿Para traer qué? Salvación. Para que pasemos con Él la eternidad. Y eso creo que es un claro ejemplo. De que Dios le dio a Jesús la capacidad de tomar una decisión. Y cuando estuvo en el monte, creo que eso fue afirmado y le dijo, ve. Y tomó las fuerzas para cargar la cruz y para ir a la cruz por nosotros. Tremenda decisión. ¿Y cuál es la reacción? Estamos aquí compartiendo vida. En una hermosa iglesia llena de jóvenes como ustedes. Destinados a hacer cosas grandes. Entonces las decisiones no necesariamente son fáciles. Y otro ejemplo que yo pondría aquí. Que no está tampoco es. Y el Pastor Santiago decidió. Y yo te doy gracias Pastor porque decidiste bien. Decidiste la vida. Y hoy podemos disfrutar de esta gran bendición que Tú eres para nosotros. Para estas generaciones. Y Dios hace cosas grandes. Entonces tenemos el control de las decisiones. Tenemos el control de las decisiones. Pero fundamentado en dos cosas que son claves. Y cuando preparamos esto con el Pastor. Meditamos justo en esto de la armadura. Así es. Wow. Eso fue un momento de revelación en la oficina del Pastor. Cuéntanos. Como ustedes saben, la palabra en Efesios dice que nos ha dado la armadura de Dios. Todos hemos hablado de la armadura. Todos hemos predicado de la armadura. Pero hay algo importante. Dios nos pone el yelmo, el casco, el cinto, el calzado. Todos esos nos ponen. Están adheridos a nuestro cuerpo. Pero si tú meditas y te fijas en las entre líneas. Hay dos cosas. Dios es increíble. Dos cosas que Él puso en nuestras manos. Y tenemos hoy asistentes que nos pueden ayudar. Y si nos dan una mano. La una es el escudo. Y la otra, gracias, es la espada. Dos cosas que Dios puso en tu mano para manejarlas. Todo lo demás está adherido. El escudo que vendría a representar la fe. Y la espada que representa la palabra. Así es. Wow. Está brutal esto. Y pesado. Para ir hermano, relajo afuera. Pero sí, yo creo que es importante entender eso. Entonces, si el escudo de la fe y la espada de la palabra son las que nosotros manejamos. Entonces, tú decides cómo usar tu fe. Tú decides cómo usar la palabra. Entonces, decide bien usar tu fe. Decide bien usar la palabra de Dios. Reacciona conforme a la palabra. Reacciona conforme a lo que Dios dice. De quién tú eres. Tu fe en quién estás poniendo. Así es. Usemos nuestra fe. Usemos nuestras armaduras de la manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, reaccionemos conforme a la palabra en medio de un tráfico. Esa es típica, ¿no? Muchos reaccionarían con violencia y con palabras. Y otra cosa que pensábamos. Reaccionemos bien cuando nos dicen no. Cuando te dicen no, salgas. No es la chica. No es el chico. Reaccionemos bien. Algunos se resienten. No toman la palabra, toman el otro camino. O toman la corriente del mundo. Exacto. Entonces, uno debe decidir con qué va a trabajar en sus manos. Puedes tener barro en tus manos y hacer cosas increíbles. O puedes convertirlo en algo grave y complicado para tu vida. Por eso decide qué pones en tus manos. Reacciona bien en tus redes sociales. Tu fe en tus redes sociales. Qué importante es de hablar. Y la palabra pasó porque ahora uno ve en redes contienda, pelea, discusión, ira, enojo. Y de la abundancia del corazón. Hablan las redes sociales. Hablan las redes sociales. Así es. Entonces, dime qué posteas y te diré quién eres. Entonces, es importante poner en acción nuestra fe y la palabra de Dios. Entonces, esto es importante. Entonces, si nosotros tomamos las decisiones, en pocas palabras, nosotros tenemos voluntad propia. Así es. Libre albedrío. Libre albedrío. Entonces, es importante, creo yo que, y yo creo que el consejo en este día, concluyendo, es ríndele al Señor tu voluntad. Ríndele al Señor tus decisiones. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que tu fe y la palabra de Dios guíe tus decisiones. Y como leíamos en los versículos, escoge pues la vida. Escoge pues la vida que dices tú. Sí, es una decisión clave cada segundo de tu vida. Y como tú sabías, Pastor, en este tiempo, a mí me tocó tomar una decisión. O vivir o morir. Wow. Como tú sabes, pasé por un infarto al corazón. Y en esa batalla que estuve, ¿qué tenía en mis manos? Era la fe y la palabra. Porque decidí escoger vivir. Le dije al Señor, como el Rey que pidió 15 años más, yo le dije Señor, mínimo 40 en adelante. Pero porque tenía la palabra en mis manos y la fe y las oraciones. Entonces, yo creo que es clave, Pastor, esto que tú estás hoy hablando, esta serie. Decidir. Que estamos hablando. Decidir la vida, decidir la bendición, decidir la voluntad de Dios y rendirnos. Dios, siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Pero usa lo que Dios te ha dado. Tú dices algo importantísimo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tal vez nuestra voluntad también es buena y agradable. Pero no necesariamente va a ser la perfecta. Jamás va a ser perfecta, Pastor. Jamás. Así es. Somos humanos. Entonces, por eso, entreguémosle al Señor. Así es. Entreguémosle al Señor nuestras decisiones. Y escoge bien. Entonces, joven, yo quiero animarte en este día. Que lo que queremos poner en tu corazón es que tú tienes algo en control. Son tus decisiones. Tu voluntad. Tu libre albedrío. Dios ha puesto eso en nosotros. Pero recuerda que esas decisiones van a llevarte a un resultado. Que ese resultado sea bueno, fruto de buenas decisiones. Buenas, buenos resultados son fruto de buenas decisiones. Entonces, es importante que hoy te lleves esto en tu corazón. Decide bien. Escoge conforme a la palabra y escoge conforme a tu fe. Chicos, con eso nos despedimos y creemos que esto va a hablar. Hay mucho que hablar para esto. Medítalo ahí. Y Dios va a hablar a tu corazón también al respecto de esto. ¿Ok? Así es, pastor. Y no se olviden. Si tienen la palabra y la fe en sus manos, de seguro esas decisiones van a darte buenos resultados. Sonó a verso. Gracias, chicos. Entonces, chicos, escoge y decide bien. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Y en este tiempo tenemos algunas sorpresas también para ti. Un abrazo gigante. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Qué increíble palabra. El testimonio que nos compartió el pastor Santi estuvo súper bueno. Ahora vamos a decir unos puntos clave que son muy importantes de esta prédica. El primero es que nosotros no tenemos el control. Dios es del control a todas nuestras situaciones. Por eso debemos poner nuestra confianza en Él porque Él va a solucionar todo. El segundo punto es que Dios nos dio libertad para decidir por nosotros mismos. Es por eso que las consecuencias malas que vienen a nuestras vidas dependen de nosotros y dependen de nuestras decisiones. El segundo punto es que nosotros no podemos controlar la situación, pero sí podemos controlar nuestra reacción. A veces situaciones malas vienen a nuestra vida, pero lo que nosotros podemos escoger es ponerle un buen punto de vista a esa situación y ponerle una sonrisa a esa situación. Y el último punto es, ¿nosotros seguimos a la corriente de este mundo o vamos en contra de la corriente? Muchas veces ir en contra es muy difícil, pero la recompensa que recibiremos es mucho más grande. Por eso vale la pena irse en contra de la corriente. Si te conectaste por primera vez y escuchaste esta palabra y dijiste, wow, necesito hacer un cambio en mi corazón, ¿por qué no repites esta oración conmigo? Cierra tus ojos. Señor, gracias por haberme dado una segunda oportunidad. Hoy me entrego a ti, Señor. Entrego mi vida y mi corazón, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu único Hijo, Señor, para morir en la cruz por mis pecados, Señor. Hoy confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Jesús resucitó al tercer día, Señor. Gracias porque tú llenas mi vida con tu Espíritu Santo, Señor, y llenas mi corazón de tu amor, Señor. Gracias por haberme salvado. Amén. Estamos tan felices de que hayas podido tomar esta decisión. ¿Por qué hoy nos escribes y te contactas con nosotras para formar parte de nuestras células de fe? Nos encantaría conocerte y que formes parte de la familia Comunidad de Fe. Ya nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Este tiempo ha sido grandioso. Si te gustó este video, dale like y comparte con todos tus amigos. Amigos, no olvides activar las notificaciones. Carito, ¿qué te pareció? ¡Wow, amigo! Me pareció increíble la prédica de hoy. Me gustó como Pastor Santi dijo que en las buenas o en las malas, Él siempre va a estar junto al Señor y no lo va a dejar. ¿Y a ustedes qué les pareció? Déjanos con un emoji en el chat. ¿Qué te pareció esta reunión? Es verdad. Debemos darle que Dios tenga el control de nuestras vidas. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, escríbenos al mail. Porque nosotros queremos saber más de ti y queremos que formes parte de una experiencia que es grandiosa, que son nuestras células CDF. Además, déjanos orar por tus necesidades. Escríbenos o llámanos a nuestros números que están en pantalla. Y no olvides que la siguiente semana continuaremos con nuestra serie, Lo que la cuarentena nos enseñó. Así que, conéctate el siguiente viernes y te esperamos en nuestra experiencia Youth Experience. ¡Chao! ¡Chao!